Existen de manjares a manjares culinarios, y el día de hoy hablaremos de uno de los más curiosos de nuestra cocina mexicana, los chapulines. Estos pertenecen a un grupo de insectos denominados ortóptera, de donde también son los grillos y saltamontes. Miden por lo general menos de 5 centímetros, pero hay los que alcanzan hasta los 12 centímetros de longitud. Pero dejando los tecnicismos de lado, estos deliciosos insectos son preparados desde la época prehispánica. Era parte fundamental de la dieta gracias a sus proteínas. Además, estos cuentan con alto contenido de vitamina A, B y C, aportan energía, no engordan y son ricos en fibra. Y si del mejor sitio para comerlo se trata, este es definitivamente Oaxac, donde se pueden acompañar perfectamente a una tlayuda, agregar a la sopa o un delicioso mole. Existen diferentes presentaciones como hervidos en agua con sal, asados en crema, en pasta, en fin. El límite es la imaginación de los cocineros. Y tú, ¿cómo los comerías? Para cada mañana, Iñaki White.